Queridos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube, venimos con la venita de la buena. Vamos con el coliseo de hoy, chicos. Primera carta que me modifican, la colita y el salto del tigre. Pues colita, ponemos la de cero y aquí ponemos... ¡Qué puta mierda es esta! O sea, cabezazo y aquí voy a... Sí, cabezazo y eso, ¿vale? Ok, no está mal. No está ni bien, tampoco está mal. Se queda bien. Ok, el de atrás se me ha quedado ahí a lo Donantrull. Y empezamos. Mira, hostia, ahora da oro. ¡Hostia, ahora da oro! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Bueno, a ver. Te sacudiste más de tres veces. Bueno, os cuento. He tardado mucho en ir al baño porque después del baño, me ha cogido mi padre y ha dicho Bueno, hemos estado hablando con tu hermano y hemos estado debatiendo un poco cómo sería el tema del reparto del dinero si toca la lotería. Entonces, mi padre dice, pues si toca la lotería sería 50-50. Es decir, que a nosotros nos quería dar una parte. Imaginemos que toque el primer premio. El primer premio son 300 y pico mil. Entonces, sería 80 para mi hermano y 80 para mí. ¿Qué es lo que pasa? Ok, no puede chupar. Pim, pam. Creo que voy a pasar turno. Si me chupa, puedo que me chupe. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Perfecto. María que voy para adentro. Si chupa, que chupe. O hacer que esa planta no pegue. Uf. Uf. Nada, María que voy para adentro y me la juego a que me chupe. Voy a matar a la Almecha. ¡Voy a matar a la Almecha! ¡Voy a matar a la Almecha! María que voy para adentro. ¡Pum! ¡Bocadito! ¡Bocadito! Bueno, cuento, cuento. Bueno, pues eso. Pues la cosa es que nosotros hemos comprado un cupón. Nosotros hemos... Es mío. Nosotros hemos comprado un cupón, el cual es 50% para María y 50% para mí. ¿Qué es el 1%? ¿Cómo que yo tengo el 1%? Anda a mamar la chiquitina. Entonces, ¿qué pasa? A mis padres... Jugadón. Sí, sí, fue una jugada tremenda. A mis padres le hemos comprado otro, ¿vale? Por si toca. Entonces, el debate es qué se hace si toca la lotería. Porque si nos toca a nosotros, también le toca a ellos. No, si me toca a mí. María, fuera de mi casa. Fuera de mi casa. No sabes qué sea. ¡Hombre! Entonces, ¿qué pasa? Pues que... No voy a pasar turno, ¿qué cabrón? Vale, pues... Colapum. Colacola. Cabezazo. Marcha, marcha, marcha. ¡Marcha, marcha, marcha! De Injali 27. Sed. ¡Qué pesada! Lo quiere engordar y robarle su herencia. Sí, todo, ¿eh? Joder, con esta tía, ¿eh? Madre mía. Vamos con todo. ¡Oh, ha pasado turno! El tío ha dicho, mira, paso, no juego contigo. Bueno, pues entonces dice, bueno, 80 para ti y 80 para ti. Pero luego mi madre dice, no. Porque si le toca a él, él ya lleva su dinero. Entonces, le daremos 80 a mi hermano y a mí nada. Digo, ¿cómo que a mí nada? Digo, ¿eso qué igualdad es? Con toda esta cara. Te quedaría sin nada. ¿Eso qué igualdad es? ¿Vosotros cómo lo veis? Contadme. Si tuvierais dos hijos y os toca la lotería, si uno de ellos... Encima te ha tocado con el cupón que yo te he comprado. Encima... Uy, chiquillo, qué bueno. Paso turno, que me mate ese si quiere. Va, con esto. No te pudres. Injali 27. Ni la madre que te parió. Sed. Todo para tu hermano. Qué cabrona, ¿eh? Tú piensas igual que mi madre, ¿no? Muy bien. Yo sé que yo soy el hijo menos preferido, pero... A mamarla. Sí. A mamarla. A mamarla. A mamarla. Me quedaría sin nada, la foto. Sin por un lado, sin por el otro. Pues tú te vas a quedar hoy sin chiri chingos. Anda, ¿qué te ha parecido? Bueno, bueno, busco por otro lado. Pues búscalo. Ya lo sabes. A volar, chiquitina. A volar. A volar. Que ya está tardando. Marcha, marcha, marcha. Bueno, marcha, marcha. Tú quieres. Marcha. Qué feo se me ha quedado el bicho ese. Qué feo se me ha quedado el bicho ese. Porque si te la quedas tú, es dárselo a María, mejor a tu hermano. Ah, ya. ¿Cómo? Si es que María no se va a llevar nada. María se va a llevar la mitad de lo que nos tocaría a los dos. Pero por el otro lado, a mis padres estarían tocando el mismo premio. Entonces tendría que ser para igualitario, sería 50-50. ¿Qué me pongo cariño? Creo que está más top el María que me va adentro. Pasamos turno. Que chupes y tienen que chupar. Ok. Perfecto. Punky. Le quedan cuatro de energía. María que me va a ir para adentro. Vamos con un María que me va a ir para adentro. Dejo que me chupes si quieres. Se gaste el veneno. Se tenga que gastar lo que se gaste. Ah, ya. Fercho catorce guión bajo. Sed. José le llevo viendo lo que tienes de Estream la saga de los juegos del hambre y vos aún. LOL. Jejeje. Jeje. Vale, tiene cuatro energías. Haga hasta una. Dos. LOL. A ti de la concha para que no des manía que viva adentro. 3 y 4. Vale, le quedan 3. Le quedan 3. Shuriken. O paso. No me se haría matar la planta esa. Pero no puedo dejar que gane energía con esto. Lo voy a intentar matar. Aunque me envenene. Creo que va a pasar un. Vale, un punky. Está bien. Critiquito para mi pescadito. Que con la marcha, marcha, marcha. Matas dos payaharos de un tiro. Porque igual María va a ver luces XD. Pues mira a Fercho. No lo había visto así. Ya ni luces. Que valga hoy. Marla. Marla. Lo mío es la luz. Paso tú, no solo eso. Coletazo. Coletazo. A tu casa. Muy bien. Cabezazo. Golpecito. Golpecito. Bocadito. Doble veneno atrás. Para quitarle un poquito más de vida ahí. Sí. Ok. Veneno uno. Veneno dos. Me he que he tuneado. Slow. Fallo. Cabezazo. Fotosíntesis. Me curo un poquito. Cierro el orto. Casi. Cierro el orto. Casi. Cierro el orto. Casi. Y no me ha quitado nada. Very nice. Esto por aquí. Sí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Bocadito. No le rompo el escudo. Perfecto. Cierro el orto. Casi. 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 Me. Fallo con eso. Fotosíntesis. Y me curo un poquito. Coletazo. Cabezazo. Debe de pasar turno. Y dejar que muera bicho ese. Vale. Se guarda una energía. Pero no me quita nada. Coletazo. Cabezazo. 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 Está chunga. Nada. Está facilita. Me pega. Crítico. Nada. Pum. Me voy a tener el fallo. Dejo que el pollo me reviente. Intento matarlo con el doble veneno. El pollo me va a tirar cuatro cartas ahora. Si no está muy loco, me tira tres. Yo me he puesto defensa atrás. Para que no me mate. Del maría que vi para adentro. Perfecto. Pues me mata. Veneno uno. Veneno uno. Se queda con veinticinco. Se queda con diecinueve. Se queda con once. Con tres de vida. Me va a matar igualmente Me necesito full defense Si me pega Ahora el pollo Después me ha pegado Yo con 3 Con 3 no lo mato Pero si me pega Con 4 ahora pierdo Nada, tengo que dejarlo así Trae un formigador GG, perdí Viene niño Y encima no puedo ni atacar yo Primero luego Cabezazo Cabezazo Bocadito GG, perdí Cerramos el orto Cerramos el orto Cerramos el orto Por 11 de vida Por 11 de vida Qué putada Primera partida No, esta es la segunda ya No, ya me han roto al Anemon Al anemon Al bicho este Qué feo Se me ha quedado el bicho ese Por Dios Estoy por ponerla atrás Pero bueno Vamos a dejarla así Qué feo Qué feo Qué feo se ha quedado Vale, me puede robar Pero no le voy a dejar que me robe A tomar por culo la bestia María María Que voy Para adentro ¿Cómo? María Que voy Para adentro ¿Cómo? María Que voy Para adentro ¿Cómo? Hazme un chupa chupa María Que voy para adentro Cabezazo ¿Por qué las pegadas delante José? Porque se ha metido un legging No quería que le hiciera el marido Y va adentro Es una persona inteligente Es una persona inteligente ¿Será alguien de los que no está viendo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues nada Pues Ahora voy a intentar chupar No lo voy a dejar Me pongo el bufo ahí Y chum Churique Bocadito Me subo la espada Pam Ya tengo un 20% más de daño Churique Chau Se queda con 41 Se queda con 41 Le digo Con la colita Bocadito Ok Esa plantita Toma por culo Y por si las moscas Otro bocadito Esa planta ya no pega Porque no me sale de los cojones ¿Quién sabe? Me está viendo ¿Quién sabe? Con la colita Bocadito A tu puta casa Perro Y le quitamos solo ¿Cuánto? 159 ¡Ey! Un 20% Un 15 ¿Está bueno esto? El atrás es un termi Bueno No ¿Por qué? ¿Por qué me? ¿Con ese andavo? Ajá ¿Vuede ser mío entonces? ¿No hay que lo peor? Es mío ¿Talí? ¿Qué? No hay que lo peor ¿Qué es mío? Que no te voy a dar ¿Qué es problema? Eso por ahí Eso por allá El bicho este Se tiene que morir 100% Es verdad Que va a ser una putada Porque mi bicho este Va a morir también Pero bueno Cerramos el hortito Tenía que haber tirado Quizás la cola Para aguantar un poco más Pero bueno No crítico por favor Joder Tío Yo no sé Para qué digo nada La madre que me parió Ya he perdido No tengo cartas Ya he perdido No tengo cartas Joder Qué mala suerte Tío Me salen todas las cartas Me da crítico Me salen todas las cartas delante ¿Algo más? ¿Algo más? Porque vaya plan Tío Vaya puto plan Tío ¿Vale? Voy a meterle veneno Me meto eso Para que cuando me tire el egging Yo ataca primero Y después voy a pegar Con una más Pero bueno Me iba a quedar tuneado María te habla y pierdes Solo diré eso Sí, sí Para que tú veas Sí, claro ¿Cómo va la cosa? Para que tú veas ¿Cómo va la cosa? Fallamos esto Un bocadito Un bocadito Cabezazo Ah, ya hemos perdido Me hemos perdido Fallo Me pego de tuneado Me pego Critiquito Dios Con el critiquito Cerramos el orto Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado No más crítico Por favor No más crítico Por favor No hay crítico No hay crítico No hay crítico Atacamos nosotros primero Ayu 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 Me mira Tiene 63 de vida Yo tengo 42 Yo ataco primero Bocaíto No le rompo el escudo Y ahora sí Se lo rompe Os bien roto Let's fucking go Let's fucking go Vamos Vamos Por la siguiente Soy un dragón Vale Carta de cero Está bien Y Hostia Carta de cero Venga Full Carta de cero En vez de ponerle En vez de ponerle esta Le voy a poner esto Y la dejo como plantita Como es de adelante No tenemos Así genero Full energía Vete energía Para darle al guarro O sea Vete energía Para echarle al guarro Mira puedo generar energía Con la frente Que pica más feo Me puede echarle Manuel CJ Lo llamábamos Energía con la frente Energía con la cola Energía con la espalda Va a ser mi generación De energía Quizá me pongo esta atrás Tío Con tanta energía Lo mismo me pongo esta atrás No se lleva Con tanta energía Cuidado No estaría muy descabellado Aunque no tenga cartas de cero No estaría muy descabellado Es que me faltaría mucho daño En verdad A mí Ah, de acuerdo Me la juego así Pienso que es buena idea Pienso que es buena idea ¿Sabes qué lo pedas? Igual da para que lo probara Pero ya no Pues pedirlo ¿Cómo se piden las cosas? Cari ¿Cómo se piden las cosas? Ven que te lo voy a pedir No, no, no Como tú quieras que te lo piden No, no No que está la cámara puesta No No, no, no ¿Cómo se piden las cosas? Ven No Vale, vamos con los mismos Oh, Dios mío Encima no, eso Tiene para chupar con la boca Es con el culo Eso, la palabra mágica Palabra mágica Ven ¿Te lo voy a decir? No Se dice y punto Pues quita el micro En general y 27 Se dice José le el principal problema De los triple lanzon mecánicos ¿Cuál harías tú para ganarles? ¿Modelador? Eh, pues depende No hay que lo pruebe Que no, coño Que ya te he dicho Que tienes que hacer Para aprobarlo Digo Sagata 5 o 6 Sagata 6 Turn 1 Turn 1 Turn 2 Turn 2 Turn 3 Tiene 2 Se sagata 5 Tiene 2 Esto por aquí Me va a intentar robar con la colita A lo mejor Sería un buen momento Para matarla Si, no se va a defender la planta Es un buen momento Para matarla Oh, si que Me va a hacer un chupa chupa Hostia Bocadito Vamos Esa planta tiene que morir Necesito un critiquito No, no, ni un crítico No, no Tenía que haber pegado una más Es que me creía que no se iba a defender la perra Vale, nada Y me chupa la dos energía que me he guardado Pues no tiraron una carta más, tío Vale, vale Me ha ganado con eso Con esa tontería ya me ha ganado Es que encima ya me va a robar La energía con el culo este Y me va a humillar con eso Y lo peor de toque Es que el hijoputa este Tiene gravelado Lo peor de toque Este tiene gravelado Es decir que me cancela las cartas del bicho este Solo me puede pegar con la espalda En caso de que se quede uno contra uno Nah Está chunga la cosa Ahora en este turno le va a hacer una fotosíntesis a la planta Por dar por culo Y me va a matar pecado Va a hacer fotosíntesis Yo haría fotosíntesis Y le pego con la colita para robarme Si hace eso es un jaque mate ¿Quién ríe el último rebajo, cariño? Es más mala la chiquitina Son dos Vale, solo eso No me debería de matar A tu casa Cierro el orto Uff Sí, me mata Tiene que haber tirado las dos de veneno Mínimo Qué mierda, tío Qué mierda Ahora este me va a tirar gravelado Así que tengo que matarle al bicho ese sí o sí Tengo que matarle al bicho ese sí o sí Está complicado Bueno, complicado no Está perdido Está muy perdido esto Menos mal que tengo la de espalda Que por lo menos rango Y voy a poder tirarla Lo malo es que me quede sin carta Y no me toque la de rango Ahí está, gravelado Menos mal que le mata a la bestia Para que no dé mucho por culo Bueno, no sé si se la mato Yo creo que sí No, no se muere No se muere Quiero tirarle los dos Porque como la bestia se ponga la defensa No llego a matarla Y él sabe que solo puede pegarle con dos cartas Dice, bueno, si se la juega con uno Si tiro aquí toda la defensa Quizás no me mata Le queda una frente Un chupa chupa Y un chupa chupa Y un fotosíntesis Y una espalda Eso es lo que le queda al bicho este delante Vale, solo ha tirado la carta de cero Perfecto Vale, pues se gasta eso No me quita nada Y el gravelado solo me quita 30 Bueno, 55 de crítico Su puta madre Mato este 100% Por si lo embosca Y nada Pues La ha hecho como Lord La ha hecho como Lord No tenía que haber metido gravelan antes Ha tirado dos gravelan Perdimos dos energías Como un auténtico retrasado Tiene que haber dejado que le matara a la bestia En caso de que no quisiera defenderla Pegarme ahora cuatro cartas Después pegarme otras cuatro cartas Y me hubiera matado Lo que pasa es que es retrasado Ahora se está pensando ¿Ahora qué hago? ¿Tiro gravelan otra vez? Pues tírame gravelan Así no me vas a matar Toto Y yo te voy a quitar más vida Así no me vas a matar Y va a haber un turno Otro crítico Su puta madre Y va a haber un turno En el que no te toque el gravelan Y me voy a hacer un chupa chupa Y se acabó Así va la vaina Así va la vaina Va a haber un turno Que no te toque el gravelan Y se acabó Ahora me tiraría dos pelotitas Por quitarme algo más Bueno, tiene tres energías Pues por ahí Eso un poquito de vida Listo ¿Ves? Ya no hay gravelan Cierro el horto Que no sea crítico, por favor Tramos el hortito Está cerrado Está cerrado Bien ¿Ahora qué pasa? ¿No me ha tirado gravelan? Pues viene el fotosíntesis De momento va ganando él ¿Ok? Con este juego Ganas dinero, ¿no? No, con este no estoy ganando dinero ahora Solo creo contenido Fotosíntesis 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 completada Cierro el horto Muy bien Y ahora no me quita nada Y encima Bueno, me quita un poquito ahí Pero Rayo Fulminador Siguiente a Rayo Fulminador Se queda con 8 de vida Es decir, que con que le quite 8 de vida Ja que mate Ja puta Y ahora es cuando le decimos Dale Eso es Por gravelan Por rata Por niño rata Le ha pasado por niño rata Ya no sabe qué hacer Te voy a decir lo que vas a hacer Comerme los huevos por debajo del culo Tiene que ver Es que podía haberme ganado perfectamente Podía haberme ganado perfectamente Lo que pasa es que ha hecho retrasado Por querer tirar el puto gravelan de los cojones Ha hecho retrasado Nada, cerramos el horto Y más allá Dos o tres críticos en la partida Bueno, nada Fum Le quito la defensa Y... Vaya Fulminador Y a dormir Siguiente Siguiente Oye, no He jugado una arena Norma y corriente No Ya decía yo Digo, ¿Por qué está atrasando tanto? Que puto retrasado Que puto retrasado Que es un normal, tío Nada, pasa turno Nada, que asco Que asco Que asco Que asco Ha pasado turno de nuevo Voy a tener Voy a tener nueva energía Ok, he tomado por culo esa planta A no ser que se pongan doble punky Obvio Vale Bocadito Salto tigre Cabezazo Y con la colita Donde a ella le gusta Claro que sí Que he retrasado Sí, sí Me he equivocado, tío He puesto la arena normal Valente malito Pero bueno, ya está Cosas que he pasado Se queda vivo Y... Dice Muere, perro Ok, colita Cabezazo Cabezazo Bocadito Si le meto doble vocalo Incluso casi que lo mato Pero nada Voy a dejar que me quede No, no se ha defendido Me quede hacer un 2 contra 1 En el término Qué gracioso Qué gracioso Qué gracioso Qué gracioso el chico Qué gracioso Vale Sí, sí Que quería pegar con la bestia Ahora Qué gracioso Oh my turn Valiente retard Pues nada Bocadito Qué retard Cabezazo Me quito el stun Bocadito Bocadito Nada Me quedo tuneado Me quito el stun Me toma por culo Voy con todo Voy con todo Venga Bocadito Golpe Me quedo tuneado Que no ha surtado Ni la Qué puto retar Está dando venilla Bocadito Bocadito Y encima lo dejo Con 5 de vida Con 5 de vida Para humillarlo más todavía No me jodas Tío No me jodas Oh my goodness No Oh my goodness Pobrecito Bueno Pues deja tus likes Si te ha gustado esa partida Madre mía Seguimos con el coliseo Qué puto retarde Oh my goodness Oh my goodness Dios No ve qué pedazo Terminator Me ha quedado ahí Cuidado Mira qué pedazo De Terminator Cuidado que lo peta Cuidado que lo peta Estoy por ponerlo en medio De lo loco que Estoy por ponerlo en medio De lo loco que está El bicho es Ese bicho Lo peta Ese no se sienta En una semana Totalmente Pobrecito Pobrecito Vale Vamos a dejarla tuneado Y nos ponemos daño ahí Si pasa turno Me la reviento Si se defiende Pues nada Bocadito Le quito la defensa Me pongo un 20% de daño Le tiro las regaderas Para defenderme Genero una energía Y He tirado las regaderas Para defenderme Y para los Falla el primer golpe Y no me quita nada Very nice Y encima Y encima Haga la energía Vale Atento Tiene 3 Ha gastado 2 Haga la 1 Tiene 2 Tiene 4 Pues ya tiene 4 Pues le doy con la colita Le cance los a boca estúpida Le meto un Avesaso Y un No va a morir O quizás sí Si no se defiende Yo me creía que iba a tirar Alguna carta más Por lo delante Está muy loco Va a tomar por culo Boom Slap Very nice Very nice No está mal Vale Ahora aquí sería pensar Pasar turno O sea Tirar la regadera Pensando que este va a gastar Las cartas Del bicho este Para que Porque yo no me voy a defender O simplemente tirar La regadera Y matarla En caso de que él pase turno No sé Yo creo que Si yo fuera él Me gastaba las cartas Pensando que no Voy a pegar yo Me la voy a gastar Si 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 no de eso Pues ya está Mira Lo he dicho La que me he gastado Me la ha dado Perfecto La que me he gastado Me la ha dado Perfecto Y este se ha gastado Ciento y pico de defensa Que puto retarde Madre mía Mientras no sea crítico Estoy contento Bien Bien Ok Perfecto Vale Matamos a esa bestia Y nos quedamos dos contra uno Tranquilito Tranquilito Y A tu casa Y encima se queda Es la de tres Me puede tirar La flecha Esa 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 Que no sé Para hacer esto Por aquí Por si me pega Una flecha Que me dé solo una Vamos Pasamos turno Bien Cerramos el orto No Que criticar Son ciento y pico Tiras Un puto Bueno, ya está No pasa nada No pasa nada Si pasa turno me lo cargo con esto La toma por culo Cabezazo Cabezazo Con la cola Con la cola Tonto Que te creía Que no te iba a tirar todo Anda conme polla Chiquitín Ya que mate Sabía que iba a pasar turno No tiene energía suficiente Como para matármelo Era obvio Vale Besito en el orto O esto A ver Besito en el orto A ver que pasa Y esta de cero O esta Prefiero esta que me da defensa Y esta del besito No sé si pone esta En verdad Es que esta es muy buena También Y este lo mismo No llega a pegar Tengo más velocidad Y si hago esto Será más velocidad Todavía Si, el besito No me gusta Tanto Prefiero esto Ok Pues Vaya mierda Bichos se ha quedado Tengo unos bichos feísimos Se me están quedando Muy 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 troll Muy 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 troll No se sientan una semana Esto tampoco Ok Me puede deletear No Que equipo loco Mira Me puede deletear energía Me puede robar energía Me puede deletear energía Me puede robar energía Oh my goodness Oh my goodness Que fucking locura Pues nada Pues nada Pues genero con esto Lo dejo tuneado Y Saltito Hola José Hace mucho tiempo Que no juego Axie Tengo como 10-20 Axie 10-12 Axie En el inventario Hay alguna manera De que puedas ver Lo que tengo Si aún vale algo Si quiere ver Si vale algo No vale algo Te recomiendo Que simplemente Metas la No se que me ha tirado El El ha hecho algo Te vas al Marketplace Pones todas las partes De un Axie Y miras el precio Que está Y así sabes Si vale o no vale Ahora si quieres saber Si vale o no vale Para jugar Eso ya es otra cosa Pues Tengo 3 Pues sería Con esto Mato al bicho ese Y le meto Un No quiero que me dele Dele energía Paso Exacto Para jugar Vale Si es para jugar Sácale una foto A los Axies En plan Saca una captura Y me la mandas Al Instagram Si es para jugar Si Y te digo Los que Los que valen Le tiro eso Por defenderme Un poco Y por quitarle Algo de vida Bien Le quito la defensa Un poquito de vida Y un poquito más de vida Son 60 ¿No? 50 Chupa chupa Que yo te aviso Casi Vale Me voy a chupar una más Así que voy a dejar que chupe Si quiere Bueno Me chupa Perfecto Criticaso Hola Yo jugaba hace bastante Axie ¿Está dejando Algo de dinero? No La B2 No La B3 Si Nunca ha dejado de dar dinero Veneno Cabezazo Cabezazo Slow Picoletazo Toma por culo No voy a dejar que me chupe Ni una puta energía Si, si Nada Cierro el orto Cierro el orto Y a tu casa La B2 Mucho más divertida Si, totalmente No Crítico No Por Dios Se moría igualmente Pero no Está bien Ya está Ok Pues venenito Picotazo Cabezazo Ah, jaque mate Se acabó Si, chupa, chupa Que yo te aviso Venenito Picotazo Cabezazo Y jaque mate Se creía que iba a pasar tú Valiente, malito Pobrecito Me está dando esa cosilla Y tú a matarlo Me va a dar cosilla Y tú a matarlo ¿Tú te crees que voy a dejar De gastarme la energía? Me voy a gastar todo O sea, no te metas No te dejo que me meta un puto race Sed Hola José Hace mucho tiempo Que no juego Axie Tengo como 10 a 12 Axies En el inventario Hay alguna manera De que puedas ver Lo que tengo Y decirme Si aún vale Para algo Alguno de los que tengo Estás Estás todo despistado Estás despistado A lo siguiente A tu casa Voy a matarlo Con el que está en Sla Voy a matarlo Con el que está en Sla Venga, vamos Picotazo Copitazo Oh my god Pobrecito Siguiente partida Carta de cero Ok No crees que en el momento Está por aquí Y aquí va a meter entonces Veneno Veneno A lo tonto Se me ha quedado Un bicho Que cuidado Esto ya merece La pena Tenerlo atrás Tiene un buen daño La verdad que es una mierda Porque le faltan cosas Pero Sí Así Hay que ir modificando El equipo No tengo cuidado Tengo cosas muy importantes Que hacer Anda mamar La chiquitina Vale Uy Este tiene el boca polla Aquí me puede robar energía Vale Pues sería un Esto por aquí Sería un pasto Que has chupe Si quieres chupar Déjala Chupa una ¿Qué? ¿Te la pasa al otro? ¿Y está? Nozmon Hola José Hace mucho tiempo Que no juego Axie Tengo como 10 a 12 Axies En el inventorio Mira que pesado soy Hay alguna manera De que puedas ver Lo que tengo Y decirme Si aún vale Para algo Alguno de los que tengo Que pesado soy Hijo de perra Coletazo Coletazo Yo diría que no va a pasar turno Pero bueno Pues si no Que la gente Está muy loca Di que nos quieres EZI ahí O no No ha pasado turno No ha pasado turno Que puto loco Cierro el orto Cierro el orto No critico por favor Aguanto Vamos Sígueme Sígueme Gracias por el Follow RELS Bienvenido a la familia Me ha dado dos ¿Qué ha sido eso? Normo Bienvenido ¿Qué ha pasado? Ya está ¿no? ¿Ya está bien? Bien Ha habido dos followers del tirón ¿No? Me parece a mí ¿Qué coño? Bueno Ahora te miro los asis Un momentito A ver Ya me he despistado No sé qué coño Está pasando la partida Ya me he despistado A ver Sería picotazo Esto así Sí Me tiene que pegar dos cartas El desmedio Si quieren matarme Haciendo nada Picotazo Para el escudo Cabezazo Por defenderme Y bocaito Nozmon Bienvenido a la familia Gracias por el follow Vale Me ha tomado por culo ¿Ahora qué quiere los asis Para la B2? Yo diría que va a pasar turno La planta Con estas dos Debería matar Perfecto No tengo ni idea Lo que es B2 o B3 A ver B2 es lo que estamos jugando ahora ¿Qué? Está complicado Está complicado Porque como me mate Ahora estoy jodido Y tiene energía para matarme Como me mate el de delante Estoy muerto Me lo voy a jugar A que no me mate Sé que me va a atacar con 4 Pero me lo dejo A que no me mate Bueno pues si El que ha preguntado No está todavía Pues Vale Yo jugué lo que Estás jugando Tú Vaya Al principio Pero Es la misma persona Que me ha preguntado Lo de los asis Vale Pues lo ahora Para te digo Cuando termine esta partida Chupa Chupa Tengo que defenderme Como un cabrón Voy con todo Ese pescado tiene que morir Ese pescado tiene que morir Me la suda Cabezazo Pum Cabezazo Pum Le quito la defensa Básicamente Nada Cerro el orto Nada Perfecto Venga Fotosíntesis Fotosíntesis Colpecito Es la misma persona Quieres escucar Lo que dijo Al principio De nuevo Joder por culo Perros Joder por culo Perros Vale Eso por aquí Listo Aguanto Un campeón Bueno Se ha puesto defensa Por si la busca Nah Esta la he perdido No puedo ganarla No puedo ganarla Porque si hago esto Con cuatro cartas Que me va a tirar Me mata Tengo que pasar turno Y hacer uno contra uno Y uno contra uno Contra el bicho Este no le gano Así que GG Se acabó Un veneno Es lo único que le puedo meter Se ha perdido He perdido A ver Dame Que mire eso Mientras Pero ¿Por qué no me lo da? Vamos a ver Los bichos de mierda Del muchacho Vale Ese no vale Ese tampoco Ese tampoco Ese tampoco No me ha tirado Dos solo Que cabrón Que cabrón Le voy a intentar Matar dos turnos Si no me mata ahora Lo mismo puedo ganar Voy a probar Esa tiene un pase Ese no Esa tiene un pase Ese no Critiquito Al puto suelo No No puedes formar Ningún equipo Con Con estos así No puedes formar Ningún equipo Lo único que te sirve Para B2 Sería la planta Que tienes Con la cola esa Con la colita esa De town Y la diosa Ahí lo único Que te sirve Lo demás No vale para nada Para B2 No vale para nada Está todo Súper Uy Enchufa el mismo Tiene 17% Chupa chupa Bien Y Aquí A ver Meto descarte mejor Sí Descarte Mejor que el dedito Es complicado La diosa Sí La planta Tiene dos plantas La planta que tiene El hot dog Y la planta que tiene Lo otro Con esa mierda De inventario Hice 3k de elos Nada Pero para B2 No te sirve Vale Me puedes robar Con la cola esta Tengo que pasar turno Este también me puede ganar Me va a chupar Ya No Llego a tirar la regadera Me hubiera dado 3 energías Qué putada Qué putada Qué putada Voy a ganar 3 energías Qué putada Joder Bueno Genero más energía Ahora Quizás me roba con la planta Una energía Y me descarta Vale Genero una Bien Y me roba una No Menos mal Que no se ha quedado en SLA No Me roba Porque se queda en SLA Me cago en la puta Todo lo que puede salir mal Está saliendo mal En esta partida Pues la última Así que Cuidadito Cuidadito Toma por culo El bicho ese No mato 100% Mantengo hasta los AXS Soy un romántico Voy a ver si me hace un marea que voy para adentro Con el bicho este atrás Pegando con alguna carta de esta Como no me va a matar Oh Puedo meterle incluso Los venenos Sí, voy a meterle los venenos Por si me hace el marea que voy para adentro Si me pega con Con el bicho este Me hace el marea que voy para adentro Y me pega atrás Y divide el daño ¿Entendéis? Mira que bonito Ah, con las pelotas Ok Nada, solo me quita la defensa Bueno, ni la defensa casi Eso para el escudo Y eso para el orto Me hace el marea que voy para adentro Con ese Oh my god Es que bueno Que bueno Que bien me ha salido Joder Jugada maestra Que bien, tío Que bien El tío se ha quedado en plan ¿Pero por qué ha hecho eso? No lo entiendo Porque soy el puto amo Porque soy el puto amo Me pegas donde yo quiera que me pegue Chiquitín Very nice Very nice Ahora seguramente tira un nimo Joder, no tiene nimo Pues bueno Pues cierre Oh, crítico no 187 crítico Tiene que compensar con crítiquín Lo que le falta De manos Slow, slow Cierra el orto Y listo Pues sería chupa chupa Que yo te aviso Doble chupa chupa Un veneno más Para que se muera 100% En caso de que dé eso Y en la siguiente GG Bien Eso para defensa Mirad Se queda ya con 3 Chupa chupa Pan Chupa chupa Y se muere con el veneno A tu casa Chiquitín Venga Venga plantita Calculadísimo Tiro esto Tiro esto Se queda con esto O incluso paso turno Y le meto 4 cartas Y he tomado por culo Pero nada Voy a hacer eso Estoy todo loco Me la estoy jugando Me tendría que dar crítico Y matarme Por chulo Por no pasar turno Y pegarle con 4 Dame crítico Dame crítico Así pierdo por chulo Pero no Oh my god Oh my god Nada Paso turno No me la cuesta Bueno Joséle Gracias por la ayuda Joséle El Indian Lee Dice que le robaron Sus SLP Y la verdad Que los dio de propina A ese cubano Extraípar Que vive en España ¿Qué cojones? Oh my god Oh my god Pues nada Tiro las 4 Se pone 103 de defensa Picotazo 1 Pan Picotazo 2 Pan Cabezazo Y lo que queda Con un Indian Lee 27 Sed Que joputa Ese Fercho Oh my god 6 partidas Venga Vamos para la siguiente Ok Picotazo Chupa chupa Vamos a dejar Chupa chupa Que toca aquí Uy arco Que bueno Que bueno Pues con el arco Lo mismo En vez de chupa chupa Le pongo el picotazo Nada Chupa chupa Está bien ¿Verdad? Bien Pero malito Me va a faltar daño Me va a faltar daño En el equipo Si hago eso Pero sería un buen término Atrás No estamos mal de tono Ah no Deja así Confío Yo confío Confío Fercho 14 Guión bajo Sed Baña guiño Baña baña guiño Totalmente Baña guiño Pues le doy con la colita Paso turno El pasa turno Así que Le doy con la colita Toma perro Ya no puede tirar al dormir Ahora tiro con la regadera Paso turno Que me pegue Con lo que me quiera pegar Muy bien Vamos a ver chicos Mira que bonito Tengo tres energías ¿Vale? Una energía Dame otra Dame otra Llevan dos energías Dos energías Quiero otra Quiero otra Tres energías Vamos Tres energías Para Mua Qué bien Tiene cuatro Tiramos esto Me pegará atrás Si tira eso Pues sería Salto el tigre Fufufu Fufufu A tu casa Bien Vamos Cierro el orto Y me deja dormidito Listo Le quedan cuatro todavía Pan Slash 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 A tu casa Puerca Sería un venenito Para quitarme el bicho ese de medio Y sería un Chupa chupa que yo te aviso Chupa chupa que yo te aviso Te descarto Te descarto Vamos con todo Vamos con todo Pan Veneniño A tu casa Picotazo Fotosíntesis Fotosíntesis Descarte Y slow Está difícil la partida En verdad Pero bueno Está difícil de cojones Porque a bicho este no lo voy a matar Ni de coña En un buen término No lo voy a matar Ni de coña Pero bueno Sería descarte Veneno Salto el tigre Se puede poner casi 200 defensas Tiro una más para asegurar En caso de que des Sería tirada una más para asegurar La tiro Sé gastarme todos los recursos Tío Pero es que Se puede poner mucha defensa Son 80 80 Son 160 160 mínimo 200 200 Va a estar muy justo Nada No creo que se la juegue Vale Perfecto No se la juega Veneno Bueno se la juega No voy a hacer mongolo Con eso Lo dejo a punto de caramelo Perfecto Pego yo antes Descarte Y a tu casa Poma Y toma A dormir Bien 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 Paso turno Bien Hace un chupa Perfecto Me despierta Muy bien Me hace un doble chupa chupa Y tiene que tirar mínimo un reflej Mínimo un reflej No creo que tenga tantos cojones como para pegar con todo Y si los tiene pues más ganas Si los tiene más ganas Esperemos que no No creo que tenga tantos cojones Por si la mosca me voy a poner 80 defensa Y ya está Por si la mosca Veneno Bien Lo digo la cola No ha hecho nada Simplemente eso era por No Que cojones tiene Cierro el orto No Pues sí Tenía cojones Menos mal que me he puesto la defensa Menos mal Menos mal que me he puesto la defensa Oh my turn Oh my turn Pues sería Salto el tigre Salto el tigre A tu casa A tu puta casa Venga Salto el tigre Me reflejo No pasa nada Salto el tigre Me quito un poquito de vida No pasa nada Era aceptable Era aceptable Y todo esto para la vida Lo descarto una carta ¿Te ha gustado? Otra Otra Y Chupadinha Chupadinha Iña Iña Cerramos el orto Mete una chupadinha No pasa nada Y listo Nada Y nada Oh, Critiquín Así estamos Voy a saludar a Arroba Indially27 Hola Porque José Con nueve horas de estrear Dudo que vea el comentario Que cabrona Eso por ahí Vamos con otra chupadinha Chupadinha Y otro Ven con la colita Muchacho No ángeles Y ¿Qué dice? Ah Ronaldo ¿Qué pasa? Y aguanto como un campeón Aguanto como un campeón Pues sería pasar turno Me hace un chupadinha Este bicho Ese bicho es muy complicado Ese bicho es muy complicado Bicho estúpido No soy yo Ese bicho es muy complicado Me va a ganar, ¿eh? Me va a ganar, tío Puta madre No, me va a ganar No, me ha ganado Me ha ganado, tío ¿Os lo mato con esto? Voy a probarlo así A ver si puedo matarlo No creo porque se va a poner Doble refle Pero es que Si no Poma Poma Para la defensa Y esto ya Para el orto Doble refle Perfecto Pues ya está Cierro el orto Cierro el orto Tiene que haber metido El doble veneno Lo había hecho bien antes No, lo había hecho bien antes, tío Tiene que haber metido Los venenos Pues ya se ve que se iba curado Y iba a meter el doble refle Que putada Quizá ahora solo tiene un refle Pero no, me tengo que curar He perdido Me va a matar rayo fulminador Veneno Veneno Bocadito Me curo Y Otro bocadito Me curo otro poquito Pero me quito la defensa Me va a matar el rayo fulminador No Se va a quedar con nada, tío Mira con qué edita se va a quedar Bueno, no Se muere también Me queda que edita con 80 Bueno, mejor empate que perder Mejor empate que perder Vale Me adita la cara Y carta de Oh my goodness Ahora sí está Estoy para backline Ahora sí está Estoy para backline Ya está Ya tengo termi atrás Toma por culo Tú Bicho estúpido Quita este dais Que estorbas Deja ahí el mosquetiño Deja ahí el mosquetiño Aunque este tiene el arco Para ponerse de esto No sé yo si deja No No, no, no En verdad no No Coño, me creí que le había dado No, me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado El mosquetiño ahí Sigue siendo mejor Este De backline Porque tiene por lo menos Para ponerme velocidad En caso de que necesita ponerlo ¿La ha ganado o la ha perdido? Empate Empate Vale Pues Paso turno Seguramente pase turno Si me pega Está loquísimo Si me pega Está loquísimo Nada, qué loco Y encima se gasta un núcle Que solo Pobrecito Madre mía Eso solo sale bien Si me hubiera dado crítico Menos mal Que no dejaste Sí, menos mal Si no me hubiera Roto el orto Eso por ahí Paso turno Genero energía Le quito un poquito He tuneado Listo Aguanto un campeón Listo Y Casi Me ha tocado las tres Con este Joder Macho Me ha tocado las tres Con el cabrón este Qué putado Me ha gastado una Por tener cartas Una con ese Doble arco Sería esta de aquí Y esto de aquí Esa planta se muere Perfecto Competido Slow Bang Que no sirve mal Eso le da Porque no tengo Otra carta de daño Le descarto una Le descarto otra Calculadísimo Very nice Very nice ¿Por qué ha tirado eso? ¿Qué coño? Ah Tira eso Para quitarme Lo del medio Ok Bueno Pógalo 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 Qué complicado Qué complicado Tú Me he perdido Me he perdido Chicos Me he perdido Me va a matar A la de adelante Madre mía Este sí puede poner Casi 300 defensas Si quiere No se ha puesto nada Tío No ve qué malito No me lo creo Que sea tan malo Loco La juzga como el orto Aguanta 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 Si le mato a la planta Perdí Tiene que ponerse defensa Con la planta Yo podría pasar tú una hora Pero tengo tanta energía Que me da igual Tengo tanta energía Que me da igual Tengo que Si pan toda la planta Gano Perfecto Me agita la cara Le quitamos la defensa Le metemos un venenito Le hacemos lo de slow Pinchitos en el orto Salto del tigre Salto del tigre Se queda con 64 Si la mato ahora GG Así que Salto del tigre Y bocado Y luego con lo que me toque Intento matar bicho ese Uff Demasiado Vale Se puede poner Que son 200 200 y pico Si se puede poner demasiado Yo creo que es tan malo Es tan malo Que me va a pegar Cuatro cartas con la planta Es capaz Es que es capaz Es capaz de hacerlo Es capaz de hacerlo Mira que te he dicho Que es capaz de hacerlo Lo único que encima Se ha puesto las cartas de daño En medio de la defensa Ya ¿Por qué no tiraste mosquito A la anterior? Porque yo pegaba primero Me creía que él No me iba a matar Y me podía curar luego Pero me mató justo Ok Me pongo por delante suya Le meto el doble veneno Que no sea todo No cree que Si es todo No cree que Perdí Así que Gigi Espero que no sea todo No cree que No Cerramos el orto Solo hay dos No cree que Venga Si no es crítico Podemos 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 No es crítico Hijo de la gran Joder Joder María Luisa María Luisa ¿Qué ha pasado aquí? Dios mío La Rosa de Guadalupe Le ha ayudado He sentido el viento Y en la nuca Qué cabronazo Qué puto cabronazo Joder Joder Miguel Plays Gracias por el foro No Tío No puede ser Coño Me quedaba vivo Me quedaba vivo Qué asco Joder Qué puto asco Porca miseria Igualmente me iba a matar ahora Pero Tenía que Desahogarme 150 de cool He ganado Muy bien Ah mira Lo mismo que me cuesta El de esta Ahora lo han puesto por oro Qué bueno Es decir Que si ganas 6 Lo recuperas Llegué bufando Sí tío Qué pena Qué pena Me agafaste la partida Fui yo que soy Un malito Invoqué el crítico Con los critiquines Qué pena Bueno chicos Pues nos vamos a cenar Que se hace tarde Eh ¿Tú estás lista? Yo no cambio el vestido Pues venga Cámbiate el vestido Y nada Pues Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú estás lista? No cambio el vestido Ven No Aquí se bufa siempre Vale Dejadme un segundito Vamos a hacerle Vamos a metérsela aquí Enterita Al señor Muque Se la metemos toda así ¿No? Toda todita ¿No? Fercho 14 guión bajo ¿Listo? Nozmon Hola Josele Hace mucho tiempo Que no juego Axie Tengo como 10 a 12 Axies En el inventario Hay alguna manera De que puedan ver Lo que tengo Y decirme Si aún vale Para algo Algunos de los que tengo Bueno Esta noche Esta noche Lo mismo Con esto de nuevo No lo sé Si no pues Jugaré sin cámara Pues no hace mucho ruido Y mañana Toca otra vez Axie No sé si Me gastaré Lo de esto para mañana Ya veremos Sería TL Y después Axie ¿Ok? Así que bueno Sin más dilación Besito por esto Esto peludo Chao Chao perros Estaba muerto Y yo me Y yo me